Hola a todos, mi nombre es Julián Rodríguez, soy bárbaro de Javier Duque Peluquería y estaremos explicando las tendencias del año 2019, así que vamos a empezar. Lo más importante para el corte de hombre es tener en cuenta facciones, tipos de rostro y forma de la cabeza, ya que en algunos casos encontramos cabezas muy planas o con el hueso muy salido, entonces necesitamos generar un contraste que sea de corto a largo para que el corte no se vea solamente bien en la parte del frente, sino también de los lados laterales. La tendencia del 2019 son cortes en estilo Messi, Messi Bob, para hombres también se maneja el estilo Bob o desordenado, también le podemos llamar, que es el pelo largo. En este caso estamos manejando un pelo corto, que también es tendencia, ya los rapados vienen muy fuertes en este año y pues el estilo un poco más urbano, más en siete, tipo coleta, podríamos manejar varios estilos y pues también tener en cuenta que la barba sigue siendo preferencia para los hombres. Otro tip que podríamos manejar para el corte de hombres es manejar los cortes siempre cuadrados, que se vea siempre la parte frontal muy cuadrada y pues generar como una simetría para que el corte y la expresión de los ojos sea un poquito más fuerte, más masculino, podríamos llamar. La mayoría de hombres sufren pues de entradas, entonces lo ideal que es, la gente piensa que pues dejándose el pelo más largo las van a disimular y la verdad es que no funciona mucho. El pelo más corto nos permite manejar como que se note más pelo en la parte de arriba y disimula más las entradas, porque ya al estar tan corto, tan bajo, pues simplemente se borra como la marcación de la entrada. Podemos ver que pues en el corte que estamos manejando, manejamos siempre corto arriba y largo atrás, ya que pues la forma de la cabeza nos permite pues manejar ese tipo de cortes. Manejaremos una técnica de máquina sobre peine para borrar marcaciones. Esto nos permite generar un efecto más natural y nos permite también disimular mucho la cola de atrás, la parte de atrás. Frente al tipo de peinados que se está manejando en tendencia este 2019, en pelo largo, mucha textura, pelos totalmente pues desorganizados, ya el corte así peinado con gel no se está manejando, sino efectos más naturales que nos permitan dar frescura y un poquito más de suavidad. La técnica de fade es muy utilizada de hoy en día pues en todos los cortes, más en la barbería clásica o tradicional, que podríamos llamarlo. En este caso pues en los temas de peluquería manejamos tres tipos de barbería, barbería clásica, barbería americana y barbería europea, donde aplicamos varias técnicas que nos permiten generar un buen corte y llevarlo a las tendencias que estamos manejando. El fade nos permite generar un poco más de estilo, pero más que estilo nos permite generar un corte más cuadrado, que es lo que buscamos de hoy en día, generar un poco de agresividad también en los cortes, que lo perciba tanto la persona que nos ve como nosotros mismos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Javier Duque Peluquería o en nuestra página web como JavierDuquePeluquería.com o acercarse a nuestra dirección que aparece en pantalla para que conozcan un poco más de nuestros servicios. El corte que estamos manejando es un corte tipo modicano o molete, donde manejamos la parte superior más corta y la parte inferior o trasera más larga, que nos permite generar también un poco de simetría y nos da un poco más de masculinidad y un poco más de agresividad, que es lo que buscamos, como expresar un poco más nuestro género, que se vea un poco más fuerte. Las recomendaciones para cuidado capilar, manejar un buen shampoo, acondicionador y un tratamiento al menos una vez al mes. La exfoliación capilar también podríamos manejar para eliminar residuos y células muertas de pela. La frecuencia del corte, pero los ideales son cada 20 días, 15 días. Entre el corte sea más corto, nos va a exhibir un poco más de mantenimiento. Como les mencioné, el hombre de hoy en día busca un aspecto más natural, por eso manejamos también cortes muy cortos, largos o medianos. En este caso, es un corte corto que nos permite llevarlo más natural, sin necesidad de aplicar nada, cera, nada. Simplemente es un corte sencillo y fácil de llevar. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Javier Duque Peluquería, y que se acerquen a nuestro derecho. Gracias, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias.